A ver, vecino ven para acá Fíjate, vas a entrar aquí en la defensa Quiero que al delantero, al número 9 Me lo marques casi bastante Y te barras, no lo dejes pasar Te quites siempre el balón, ¿va? Entra con todo, venga, ánimo Vecino, ven ¿Qué pasa, profe? Lo primero que te dije, que lo pararas Pero mira, 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 no te voy a sacar Quiero que mejor juegues en la media Creo que puedes ahí dar un mejor desempeño Creo que estés distribuyendo el balón, ¿va? Pero con todo, venga, ánimo Vecino, vecino, aquí Ponte la papi, aquí, aquí Es que no corres Aquí, te viste aquí Vecino, vecino ¿Qué pasa, profe? Mira, es que estuve viendo que eres muy rápido, muy atrabancado No sueltas mucho el balón Creo que mejor te vas a la delantera Igual y ahí quiero que hagas exactamente lo mismo Pero ahora sí mételas Ok Venga Vecino ¿Qué pasa, profe? Mira, veo que le das muy fuerte al balón Todas las fallas Como que lo tuyo es el despeje Creo que aparte de ser el salto Ok Se te va a dar bien la portería Mejor rífate ahí Paras todo y ahí sí la sacas a morir Perfecto, profe Dale, cámete Ya está ¡Vecino, ven, ven! ¿Qué pasó, profe? Ay, mira Creo que ya estoy viendo tus cualidades Y de plano Creo que hay un lugar exactamente para ti Sí, profe, ¿cuál? El de ser aguador Creo que eso de los líquidos es lo tuyo Así que Ánimo, yo sé que tú puedes hacerlo Aguas, aguas Aguas, aguas Si tienes agüita Agüita, agüita Uno a diez Dos por veinte Aguas, aguas ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Pues miren Como vieron en esa poderosa intro Y ese majestuoso título Hoy vamos a aprender Cómo elegir una posición adecuada En el fútbol Así es, amigos Como bien sabrán Elegir una posición correcta En el fútbol Es algo complicado Pero con estos pasos Con estos ejemplos Y tips Van a saber Cómo elegir Esa posición correcta Esa posición perfecta Y sean unos cracks En el fútbol No olviden, amigos Reventar ese majestuoso like Si quieren que sigamos Con esta clase de videos Y no los dejemos Bastante tiempo Y bueno, cracks Vamos a darle Con este Tutorial Encontrar tu posición En el fútbol Es como encontrar Un hogar O una casa Quieres una Que sea cómoda Y efectiva Y te quede Como anillo Al dedo Y tal como un hogar Nunca sabrás Cuando cambiarte De posición Hablando con tus entrenadores Y pensando en tus fortalezas Y debilidades Podrás encontrar Una posición En la que sobresalgas En el campo De fútbol Juega como defensor Si eres fuerte Inteligente Y sereno Los buenos defensores No se llevan la gloria Pero Ganan los partidos Un buen defensor Lee el juego Y la ofensiva Para eliminar Las amenazas Que se puedan acercar Hacia su portería Son confiados Y físicos Y sacan A los atacantes Del camino A la fuerza Para adueñarse Del balón Ya sea En el aire O en el suelo Si te gusta frustrar Al equipo contrario Y dejarlo Con las manos vacías Sé un defensor Los defensores Naturales Tienden a tener Estas ciertas Características Son altos Y fuertes Y capaces De defenderse Contra los delanteros Altos Son inteligentes Y confiados Y saben El momento exacto Para derivar A alguien Y cuando esperar Son buenos Para los pases Cruzados Y para despejar Con ambos pies Son comunicadores Efectivos Con sus compañeros De equipo Filomeno ¿Qué pasó? La primera que veamos Ok Hacemos pared Ajá Y después te metes Al espacio Para darte Un pase filtrado Ok Justamente detrás Del defensa Así es Perfecto Ok Ok Así lo hacemos Entonces Vale Besos Vale Son incansables Ya que persiguen A los atacantes A lo largo De todo el partido Ey aquí 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 Sí Dámelo Aquí Juega en el medio campo Si eres bueno Para realizar Pases Y puedes correr Durante mucho tiempo Los mediocampistas Son jugadores Todo terreno Que deben de hacer De todo un poco Como derribar Pasar Patear Conservar la pelota Etcétera Su trabajo más importante Es mantener Al equipo unido Organizando el ataque Y distribuyendo El balón Desde los jugadores Del fondo Hasta los delanteros Por lo general Los mediocampistas Tienen estas características Corren Corren de arriba Hacia abajo Por toda la cancha Durante largos Periodos De tiempo Pasan el balón De forma precisa A distancias Tanto largas Como cortas Se mantienen Serenos En posesión Del balón Aquí los venga Venga Lo tenemos Nosotros Lo tenemos Lo tenemos Muévete Muévete Al espacio Si Sale Juegan de forma Efectiva Con ambos pies Como regateadores Pateadores Y centradores Comprende las estrategias Y tácticas Tanto defensivas Como ofensivas Venga ahí Cuidado con la banda Por la banda Por la banda Todo el juego Es por la banda Aguas Aguas Va a dar el pase Filtrado al centro Aguas 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 Líneas 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 Eso Líneas Conviértete en delantero Si eres grande Rápido Y te encanta Anotar Los delanteros A veces conocidos Como atacantes Tienen un solo trabajo Anotar Para hacerlo Tienden a ser jugadores Grandes Y rápidos Deben ser excelentes En el juego aéreo Y ser muy rápidos Para llegar Antes que los defensores Al balón Los buenos delanteros Son excelentes Pateadores Tanto desde el suelo Como desde el aire Y tienen una mentalidad Agresiva Que apunta a anotar En cualquier oportunidad Los delanteros Tienen que tener Las siguientes características Los movimientos Los movimientos y trucos En mano a mano Contra los defensores Los tienen que ganar La velocidad La velocidad y potencia Para adueñarse del balón Y patear Es fundamental Los tiros rápidos Y precisos Desde cualquier lugar Cerca del área De gol El juego aéreo Sólido Para rematar De cabeza Y convertirlo En gol Conviértete en portero Si tienes Excelentes reflejos Y coordinación Los porteros Son como gatos Lanzándose Sobre el balón Un segundo Después De que se separe Del pie De un atacante También deben De ser jugadores Inteligentes Y confiados Sabiendo Cuando salir Y atrapar Un pase cruzado Y cuando quedarse En la portería Y esperar Un tiro Si eres bueno Con las manos Y rápido Con los pies Considera ser Portero Recuerda que ser portero No tiene que ver Totalmente Con las manos También tiene que ver Con los saltos Rápidos Instantáneos Y los saltos Para bloquear Tiros Aprende a jugar En muchas áreas De la cancha Para encontrar Tu posición Perfecta Si bien Los consejos Anteriormente Mencionados Son un buen Comienzo No sabrás Cuál es tu mejor Posición Hasta que hayas Jugado En todas Además Los mejores Jugadores Del mundo Pueden hacer Un poco De todo Y comprenden Toda la cancha Y no solo Un área Si bien El estilo Es la parte Más importante Ya que te da A elegir Una posición Para sentirte Cómodo Y efectivo Espero amigos Les haya gustado Y servido Este video Y por favor Pongan en práctica Estos consejos Que les damos Para que así sean Unos cracks En el pan bowl No olvides comentar Aquí en la parte De abajo Que te pareció Este video Que le agregarías Que le quitarías Y también Y también Si eres nuevo En este canal Suscribirte Y activar Esa poderosa Campanita Para que youtube Te avise Cada vez Que subimos Un nuevo video Y bueno amigos Lamentablemente Hasta aquí Hemos terminado Este video Pero al último Los vamos a dejar Con más tutoriales Para que puedan Aprender Unos skills Bastante chulos Yo soy el vecino Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau